Muchachos, lamentablemente y bueno, para fortuna de muchos Soy anónimo, es decir, soy Mowgli Hawk Y es que en el día de ayer quitaron todos los tics verificados que no fueran pagados en Twitter Bueno, directamente tú ten en cuenta que por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Michael Jackson, por ejemplo Michael Jackson, no, se lo han quitado el verificado, o sea Si se lo han quitado a Michael Jackson que podemos esperar del resto de mortales, quiero decir No tiene ningún sentido A pagar, primo, esperaos un momento con eso ¿Qué pasa? A ver, primero, la acción de quitar los verificados a los que ya lo teníamos antes Que lo teníamos por una cuestión lógica y es que no verifican a anónimos O sea, el hecho de pagar por un verificado, entonces pierde la gracia Es decir, pierde el fin del verificado Porque el verificado sirve para tener una seña de identidad que sepa que tú eres el real Y tener como una notoriedad dentro de la plataforma ¿Qué pasa? Que con esto han hecho que realmente el tic verificado al ser de pago Está al alcance de mucha gente que no es relevante Que no es famosa, que no necesita ese tic para que le suplanten historias O sea, no tiene ningún sentido Pero si los verificados de Twitter se vendían, lo destapó en el Mac Bueno, eso se habrán comprado verificados Quien los haya comprado, ¿sabes? ¿Habrá corrupción como hay en todas las plataformas? Sí, yo por ejemplo lo solicité, dije, mira, soy este, hago estas cosas Aquí está todo lo que hago y me dieron el verificado Lo mismo en Instagram Entonces, tú en el momento que puedes comprar un verificado a cualquier persona del mundo Independientemente de su relevancia Pierde el sentido Y es más, yo ahora, cuando veo un verificado en Twitter En lugar de asociarlo a relevancia y ¡Oh, ojo! A ver quién es este o por qué tiene el verificado Es en plan irrelevante O sea, que ahora mismo me ha cambiado el cerebro por completo Y por eso no lo voy a, de momento, a pagar O sea, es que si veo que sigo teniendo la misma interacción Que mi plataforma en Twitter sigue igual Que no hay mucho cambio ni nada Es que a mí me da igual los beneficios que ofrece Twitter Blue Porque Twitter Blue ofrece a día de hoy Por 100 euros al año Posiciones priorizadas a las conversaciones y la búsqueda Ve aproximadamente el doble de tweets entre anuncios A menos anuncios Añade texto en negrita y cursiva Publica vídeos más largos y sube vídeos de 1080 Todas las funciones existentes de Blue Incluyendo editar tweets, carpetas de elementos guardados Tweets más largos Imágenes de perfil NFT Es que me da absolutamente lo mismo Todo eso me da absolutamente lo mismo A mí lo que me importaba del verificado es que, claro, mira Es que no lo tiene Ibai, pero sí lo tiene Helen Sita ¿Quién coño es Helen Sita, brother? Al lado de Ibai ¿Por qué Ibai? O sea, alguien verdaderamente famoso y relevante No tiene el verificado Y si... O sea, es que es el mundo al revés Yo ahora veo un verificado y digo Anónimo Alguien que ha pagado por tenerlo ¿Sabes? El verificado es por dos y por cuatro visualizaciones en Twitter O sea, que es un bost Es realmente bostear la cuenta Y ya está Es paper tweet, literal Desde que Helen Sita se deshastra Con los telechopidios Va en modo locura Me parece que Eh... El cometido que dice Helen Sita De así nos evitamos los bots Está haciendo todo lo contrario O sea, que Un bot no puede comprar Un verificado O sea No tiene ningún sentido E insisto Yo no me lo compro Porque es que Lo estoy asociando ahora El tick A irrelevancia A que la gente realmente importante Dentro de la plataforma De momento No tiene el verificado Entonces Antes Como era más difícil tenerlo Y solo gente selecta Y gente Que procedía Podíamos tener el verificado Porque nos dedicamos a esto Porque somos creadores Porque tenemos cierta notoriedad Pero es que ahora hermano Me viene un random Me da un favorito Y me salta en la alerta Y digo ¿Esto quién coño es con verificado? Y es un tío con mil seguidores Que no es nadie ¿Sabes? Es que What the fuck? ¿Qué pasa? ¿Y si te das cuenta que ya tu nombre Compró el verificado? Tú ya lo puedes tenerlo O pueden haber dos RQs verificados No tengo ni idea Es que no tengo ni idea Pero es que Claro es eso Ahora de repente Tú ponte Me hago yo una cuenta Que se llama Ibai Llanos Y me compro el verificado Entonces yo soy el oficial No tiene ningún sentido ¿Hay algún tipo de verificado dorado? Sí El verificado dorado es para empresas Y luego está el verificado gris Que es para políticos Pero tienes que saber el game Ahora quieren monetizar Twitter Twitter ya se monetizaba Y se monetiza con los anuncios Y con otros Con otros métodos El Twitter Blue ¿Tú crees Que en comparativa a Que Twitter funcione bien Va a dar más dinero? Es que es más Twitter está dando un montón de pérdidas Justamente Porque Elon Musk Está utilizando la plataforma De una manera totalmente incoherente O sea ¿A quién se le mete en la cabeza? Decir Mira Creo que va a ser positivo Que la gente pague por el verificado Porque así nos ahorramos las cuentas ¿Qué tiene que ver? Si la gente que está verificada Es por algo No por gracia y obra del Espíritu Santo Ahora Si tú puedes pagarlo Ya es que no No tiene sentido No hay diferencia Es más Cuando estaban ambos verificados Conviviendo El antiguo Y el de pago Era como en plan Hostia Voy a entrar a revisar A ver Y ponía Bueno Esta cuenta puede ser verificada anteriormente O estar suscrita a Twitter Blue No entiendo De verdad El verificado marido de empresa Vale mil dólares al mes ¿Sí? No creo ¿No? No tiene ningún sentido Falta verificado para streamer CEOs y youtubers Eso existe Claro Eso es el partner De Twitch Que aquí está Y luego te vas a YouTube Y lo mismo Te vas a YouTube Y lo mismo ¿Qué te crees? También es verdad Que en México Es que estoy verificado En todas las plataformas Menos TikTok Y ahora Twitter Porque es de pago Pero Estoy verificado Hasta en Spotty Quiero decir ¿Qué sentido tiene ahora El verificado de Twitter? Mira el verificado Fernando Alonso A ver Yo hasta que No Claro Esto está guapo Esto que le han metido Por ejemplo Es bueno ¿Sabes? Porque como que Pertenece a Cuenta verificada Por esta afiliada A Aston Martin Esto está guapo Esto está guapo Pero claro Yo no pertenezco a ¿A qué? A ver si hacen eso Con Urban Rooster Y FMS Y todo el rollo Puede estar curioso Para los freestylers Whatever Me parece Un desacierto total El tema del pago Creo que tendrían Que mantener Los antiguos Que por algo Se concedieron Y yo de momento Hasta que Todo el mundo No lo compres Si es que lo compra Que yo de momento No lo compraría A modo de protesta Porque digamos Que comprarlo Ahora es como ser Cómplice Y como aceptar El Ah y vale Si venga Pagamos el Verificado Y para adelante Entonces bueno En fin Nada muchachos Ahí está Mi opinión Sobre Sobre el Twitter Blue La verdad me parece Todo un despropósito Dale like Comenta Suscríbete Vente a Twitch Y no me da El problema La carne Y en un siguiente vídeo Se despido Rodrigo Procesa Pa ¿Por qué? ¿Por qué? I try ¿Por qué? Facebook emb低 En quarter Via